¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. En esta ocasión volvemos a los orígenes de la sección, el terror cutre de los 80. Porque hoy, desde 1982, llega al canal Random, Agresión en la Casa del Terror. Una película de mucho miedo, de mucha violencia, de mucha sangre, y con una trama... confusa. En genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario por si queréis ver la película completa en español. Si es que os atrevéis, porque es de mucho, mucho, mucho miedo. ¡No me enrollo más! ¡Entro vídeo! La película comienza con un fondo negro y con las instrucciones de visionado. Porque no es una película cualquiera. Los espectadores que padezcan de los nervios o del corazón deberán taparse los ojos y los oídos cada vez que este objeto aparezca en la pantalla. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Cuando salga esa mano sabéis que viene una escena súper violenta y súper gore. Bueno, tras cuatro minutos de letras, comenzamos directamente en la casa. Que suponemos es la casa del terror esta del título. Y sin un minuto de tregua empiezan las muertes. Pero nos avisa con un filtro morado, para que no nos perdamos. ¡No! ¡No! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Oh! ¡No sé nadar! ¡Os juro que no he metido ningún efecto! ¡Esa mierda está en la peli! ¡Hala! ¡Muerto! Ya de noche tenemos a una señora con el triturador de basuras que no funciona. ¡No metas la mano ahí! ¡No metas la mano ahí! ¡No seas idiota! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Nadie se lo esperaba! Bueno, pues al morir estos dos idiotas, hay una serie de compraventas de la casa y la termina heredando el rubiales este. ¡Qué bien! ¡Ya puedo mudarme! ¡En cuanto quieras! Mientras todo esto pasa, tendremos una escena de cuatro minutos de enfermero de un psiquiátrico que no nos importan. Por algún motivo, la chica se suicida. Ponerlo en naranja es necesario, sí. Bueno, total, que el pollo este se encuentra a la muerta. Una mano lo agarra y... ¡Oh, Dios mío! ¡Tapaos los ojos! Escena gore completa en la película. ¡Maldito YouTube! ¡Hala! ¡Muerto! Bueno, volvamos con el rubiales, que ya está en la casa. Y está buscando compañeras de piso, porque claro, hay un montón de habitaciones. Por fin han escrito bien el maldito anuncio. Chicas, chicas, chicas. Si tenéis entre 18 y 25 años, no tenéis compromisos y sois maravillosas. Quisiera que compartieseis conmigo mi casa de 10 dormitorios. Aproximadamente por 100 dólares al mes. A ver, a ver. Veo que el anuncio será un éxito, ¿eh? Chicas, llamad, que es una oportunidad única. Ya me imagino a todas esas bellezas alrededor de la piscina. Sí, va a ser un paraíso para solteros. Pero, ¿qué ser? ¿Qué ser de la naturaleza ha escrito esto? Me parece que alguien quiere su propia mansión Playboy, ¿eh? Chavales, ni caso a esto, por favor. No pongáis de ejemplo a un tío que se pone en gallumbos allá en la oficina al evitar cosas con la mente. ¡Siéntelo! ¡Dadme un Oscar! ¡Pero vamos a ver! ¡En mi puñetera vida había visto a alguien tan salido! Bueno, por algún motivo desconocido el anuncio es un éxito. Y en un par de días la casa se llena de tías buenas que se prueban modelitos en la calle, que no tienen problemas en estar en bikini por la casa, mientras el rubiales, semivestido de leopardo, les da órdenes. La oferta es tal éxito que hasta tiene que alquilar estancias con las que no había contado. ¿No hay ni siquiera un sótano o un ático o algo así? Pero bueno, esto es de cachón de olla. Parece una peli esquita por Charlie Sin. Es que no me jodas. ¡No soy nada sospechoso! Bueno, a la mañana siguiente, mientras esta prepara el whisky para el desayuno, podemos ver que el pincho este se levanta solo por arte de magia y ¡zasca! ¡Oh, Dios! ¡Qué terror! En fin, mientras una moza está recogiendo, pues el jardinero la asusta y ¡chof! ¡Qué interpretación, por Dios! Así que las chicas se ponen a hablar de él, mientras el rubio arregla una lámpara que ya funcionaba. ¡Ya sé que nos dijiste que el jardinero forma parte de la casa! ¡Sí! Venía incluido en el precio, ¿no te jode? Bueno, peguemos un saltito porque ahora una de las mozas va a ducharse. Y mientras el director se recrea con ella, pues de la pared empieza a salir sangre a borbotones. ¡Miradme, por favor! Me como el ratón. Y para que veamos que su cara vuelve a ser normal... ¡Ponemos flores en medio! ¡Bravo! 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 Bueno, queda igual. Está loca. Así que vamos a lo importante. ¡Eh, chicas! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si damos una fiesta el sábado por la noche? Venga, vosotras masajeadme los pies. Y tú la cabeza. ¿Pero esto qué es? Mientras estamos preparando el fiestón del siglo, pues a este tío lo tiran del coche justo enfrente de la casa. Un buen paseo, amigo. Oye, ¿puedo utilizar tu teléfono para decir que vengan a buscarme? Venga, con el doblaje fuera de boca. ¿Cuadrarlo? Bah, ¿para qué? Un hombre. Vamos a tirarle el agua. ¡Ah, un hombre fresco! ¿Quieres que te seque yo? Va. Y claro, obviamente se ponen a... ...regar el helecho. ¿Eh? Tras esto el pollo se va a bañar, pero cae un secador... ...y a la mierda. Ahora el rubiales se va con su amigo a jugar al golf. En esta escena no pasa nada importante. Solo quería que vierais esto. Es duro, lo sé. Total, que una de ellas quiere pillar al rubio y... ...bañar la nutria, ¿eh? Pero el rubio no la hace ni caso. ¡Mira! ¡Mira lo que hago con la fuerza! ¡Toma, te echo al agua, ballena varada! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora mírame la corneta en primer plano. Y ahora me voy a mi columpio sexual a dormir cabeza abajo. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! Pasan unos días sin que suceda nada de interés... ...si es que es interesante lo que hemos visto hasta ahora... ...y esta muchacha, pues... ...se va a dormir. ¡Oy, que te pilla! Total, que la chica se va corriendo... ...y esto se convierte en la batalla de Invernalia. No veremos una mierda, pero tendremos ruido de fondo durante muchos minutos. ¡Eh, eh! No es que la peli esté mal montada. La culpa es tuya. ¿Por qué lo ves con el móvil? ¡En la calle! Bueno, obviamente solo era una pesadilla. Nada real. Ojalá pudiera yo decir lo mismo de esta película de mierda... ...que por desgracia sí que es de verdad. Bueno, chicas. ¿Qué hay de cena? ¡Potos so mean! ¡Claro que sí! Están todo el día en bikini en la piscina. Y también cocinan para él. Vamos, ya solo falta que peleen en el bar... Vale, vale. ¿Cómo no? ¡Oye, oye! ¡Relaja que te la cargas! A la mañana siguiente esta pistola empieza a moverse sola y... ¡Panium! ¿Ha sonado un disparo? ¿Eras tú con la pistola? Necesitas saber si el disparo que ha sonado en la habitación se ha producido con la pistola que está en la habitación. No sé, a lo mejor la han puesto ahí para despistar Venga, tranquila, vente conmigo que yo te calmo Así que se la lleva a la playa Un inciso La próxima vez que alguien os diga que si los 80 fueron lo mejor Que si los 80 lo otro Acordaos de que en los 80 se llevaban esos pantalones Yo solo digo Mira, mira como te calmo Pero obviamente algo malo iba a pasar Y... ¡Toma! ¡Mano, tapaos los ojos! Bueno, se va derritiendo y... ¡Hala! ¡Muerta! En fin, que el pollo se despierta con la cara llena de sangre Y la moza no está ¿En serio me estás diciendo que lleva un tanga de leopardo? ¿En serio? Bueno, en lugar de la chica hay un papel Por la mañana el rubio les enseña la nota al resto de chicas Básicamente se despide y listo ¿Alguien se plantea por qué la pedrada en la cabeza? No, eso da igual Básicamente a todo el mundo se la resbala Porque están pensando en el fiestón de la noche Yo estoy practicando para luego Es que... Es que... Es que no me jodas ¿Qué es eso? Nadie come así ¡Nadie! Total, que la casa empieza a llenarse de gente random Pero escuchad esto ¿Os habéis dado cuenta? Escuchad, lo pongo otra vez Sí, sí, el agua está buenísima Pero... No hay nadie en el agua ¿Eh? Se os ha escapado este pequeño detalle Bueno, 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 bueno Que esto se descontrola ¡Aaah! Me he cortado con la manzana Con el cuchillo No lo sé ¡Ojo! Que no lo sabe No sabe si se ha cortado con el cuchillo O con la manzana Está ahí dudando Tiene que investigarlo a fondo Ahora esta se pone a practicar La telequinesis esta de mierda ¡Zas! En toda la boca ¿Os está dando la sensación De que las escenas No tienen nada que ver entre sí? ¿Sí? Pues es que no tenéis ni idea de cine Esto es arte ¿Qué estás haciendo? ¿Limpiando la nevera? Del modo más difícil Así que se la lleva a la ducha Para lavarla Pero terminan... Lavando el periscopio ¿Eh? Así que el ser maligno Aprovecha esta circunstancia Para pillar al gato de la moza Reventarle la cabeza a martillazos Y ponerlo en una cajita de regalo A la mañana siguiente ¡Hola! Me he levantado a las 5 de la mañana Para preparar todas estas tartas ¡Pues vamos a hacer una guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Mirad como han puesto los muebles ¡Hijos de put! Bueno, que la chica Abre la caja de regalo Con el gatito dentro Y gracia, gracia No le hace Así que se va corriendo de la casa Y el rubiales la persigue ¡Ay, que me mato! ¡Me da mucha pena mi gato! ¡No pasa nada! Vente a la fiesta Y se te pasa ¡Ja, ja, ja! Es verdad Que los de la piscina Siguen de fiesta Dos días llevan sin parar ¡Ja, ja, ja! Bueno, llegamos al clímax Que lo vamos a hacer rápido Tranquilos, esto ya acaba Este tío es policía Que está investigando Los crímenes del principio Por telequinesis Se pone a disparar a la gente Y se suicida Ahora a esta rubia La van a apretar la cabeza Por telequinesis ¡Mano! No miréis y tal Y ala Los ojos al pudín ¡Qué ricos! Resulta que esta del cardado Es mala Es la hija de los del principio Que se cargó a sus padres Con la telequinesis Una historia de abusos turbia Y años después Cuando el rubio hereda la casa Pues mata a los del psiquiátrico Donde estaba Y se infiltra en la casa Para matarlos a todos De uno en uno Y así recuperarla Obviamente el rubio Que tiene una casa gratis Pues no la quiere dar Y comienza una batalla Por telepatía En la que ganan los buenos Y ya está Fin Bueno amigos Pues hasta aquí La película Agresión en la casa del terror ¿Qué os ha parecido Semejante Cosa? Es una de las peores películas Que he visto en mi vida Actuaciones pésimas Desarrollo sin sentido La trama es Inentendible Un montaje pésimo En cuadres terroríficos No hay palabras Para describirla Ya os digo La resolución de la película Lo de que la rubia del cardado Es la hija de los del principio Y que se haya escapado Del psiquiátrico y tal Entre 130 personas Tardamos más de una hora En sacarlo Fijaos lo bien explicada Que está la película En fin Que la tenéis en el canal secundario Por si os apetece verla Pero es una mierda No la veáis Bueno yo me voy a entrevistar A un montón de chicas De 18 a 25 años Sin compromiso Y maravillosas Que quieren vivir conmigo Y me despido Hasta el próximo día No sin antes repetiros Que en nuestro canal de Twitch De vez en cuando Vemos pelis de mierda de estas Que aunque la película Sea un mojón Como es el caso Pues entre todos Se pasa un rato Super divertido Resistencia En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Aaaaaaah Aaaaaaah Gracias.